Hola amigos, ¿cómo están? Nos dirigimos un poquito más al sur de la ciudad de Covipó y quiero mostrar un lugar muy precioso que ya todos conocen, el famoso desierto florido. Específicamente me encuentro a unos 40 kilómetros hacia el sur de Covipó, como quien dice, yéndose a Vallenar. Mucha gente se concentró en este lugar que ha visitado de manera temporal este fenómeno que es el desierto florido. Vamos a conversar con los visitantes que tengo entendido que vienen de gran parte de nuestra región de Tacama y también fuera de ella. Veamos la siguiente nota aquí, desde el desierto florido. Muy lindo, muy espectacular. Damos gracias a Dios por esta maravilla de la naturaleza, así que disfrutando en familia de este espectáculo natural y especialmente este tiempo que estamos saliendo de la pandemia también tiene un significado especial. Nos da la libertad de poder estar al aire libre, ¿cierto? Y disfrutando de este tiempo y esta maravilla. No, súper bello. No me esperaba que fuese tan florido. Muy lindo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Los colores, la sobrevivencia igual de las flores ha durado harto tiempo. Nosotros estamos de aquí de la zona, así que no es novedad un poco, pero nosotros siempre vivimos este vergel. ¿Qué recomendación usted le da a los turistas? A los turistas que vienen acá a la zona, que cuiden, porque esto se ve casi muy poco. Cuando llueve mucho acá se ve el desierto florido, pero cuando ya no llueve ya esto es puro desierto. Hay una gran variedad de flores, sobre todo las famosas ñañucas, que se caracterizan por su color amarillo. Y también nos dimos cuenta que también hay una diversidad de vida enorme en este desierto. Hablamos de escarabajos, lagartijas, que son los protagonistas y obviamente los moradores de esta zona. Una de las cosas principales que siempre decimos a los turistas es cuidar la naturaleza, porque a través de las lluvias que esporádicamente se dejan caer por este sector, se produce esto maravilloso que es el desierto florido. Muy hermoso, hermoso. Vengo todos los años, como quedamos aquí cerquita, vinimos a ver, hay harta naturaleza nueva. Bueno, si vienen de paseo, que se lleven la basura. ¿Qué es lo que más le llamó la atención este año de este desierto florido? Que había muchos más lirios blancos que el año pasado, que solamente había más, no lo sé, las moraditas. El año pasado había amarillas y moradas, y este año hay muchas más blancas. Se llama quebrada de los lirios, por eso, pero este año había muchos más lirios blancos. Una de las recomendaciones que hago a todos los turistas es cuidar el desierto. Si vas a venir a gozar de la naturaleza y a apreciar esto que es único en el planeta, te pido, por favor, que lo cuides. Esta fue la nota que hicieron para todos ustedes. Desde acá, desde la región de Atacama, Rodrigo Chirino. ¡Suscríbete al canal!